Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Voy a titular el mundo al revés. Cuando se formó la iglesia, por ejemplo, la iglesia ortodoxa en Bizancio, y las que se fueron a Europa Oriental, ellos se ocupaban de hacer sus templos majestuosos, con una belleza inmensa, enseñaban a los niños a cantar, esa iglesia donde los curas sí se casan, no se llaman curas, de hecho, son sacerdotes, entonces un mundo mucho más real y cercano, pero muy culto. De hecho, algunas de las cruzadas se sabe que se hicieron para ir a saquear a la iglesia católica, la iglesia romana, la iglesia ortodoxa. Y la forma en que ellos tenían para sumar gente a su fila, era invitándolos. Llevaban, por ejemplo, regalos, oro, sedas preciosas, y se los llevaban a los grandes dueños de tierra en Rusia, en Europa del Este. Les regalaban cosas valiosas, y después los invitaban a conocer Bizancio, y las iglesias, y los templos, y miraban todo eso, y ¡guau! Y la tal el impacto de la cultura en esos hombres que se convertían a ellos, querían aprender, querían aprender a escribir, querían que sus hijos aprendieran oficios para poder trabajar el fierro, y construir esas cosas, también poder poner palabras por escrito. La cultura era la forma de amalgamar a la sociedad, de unirla. De hecho, cuando se crearon nuestra república, que no fue hace mucho, fue hace 200 años, una de las primeras medidas fue llevar la cultura, el arte y la belleza a la gente, el conocimiento. Y se formaron los colegios, las escuelas, los liceos, las universidades, las escuelas de arte y oficio, las escuelas militares. Y además se crearon periódicos, diarios, pero que no eran para comunicar malas noticias, eran para informar, culturizar, entretener, en fin. O sea, siempre se usó la cultura para elevar el nivel de las personas y unirla. Anoche me enteré de algo extraño, muy extraño, que tiene que ver con lo que acabo de decir, pero que lo están haciendo al revés. Llegó desde España un artista nacional, de apellido Meléndez. Y lo entrevistaron en un canal de YouTube, dos grandes animadores de la televisión chilena, que ya no están en la televisión de hoy día, tienen sus propios canales. Y le preguntaban a este hombre, Meléndez, que cómo estaba, que él vivía en España. Y contaba que él venía igual a Chile, porque echaba de menos Chile. Y él contó algo en relación a la cultura, que se los voy a decir, y ustedes van a quedar tan asombrados como quedé yo de asombrado. Este hombre que, no sé cómo se llama, pero le dicen palta, el palta Meléndez. Un hombre bueno, simpático, me parece que es una persona culta, una bella persona. Y contaba que tiene un hijo que trabaja para estos, para la industria moderna de la música. Y contaba que su hijo, por ejemplo, estaba a cargo de estos artistas famosos que cantan reggaetón en Chile. No compararlo con los que cantan reggaetón en Miami, que son otros montos de ganancias. Pero acá contaba que le tocó a su hijo ir a hablar con uno de estos artistas nacionales. Incluso hacía mófagos, como que no pronuncian bien, como que su bucoler es bien limitado. Pero, de alguna forma, son muy, muy, muy promocionados y así funciona el cerebro. Si uno promociona lo que sea, termina gustando. Puede ser desde fumar algo asqueroso hasta lo que sea. Bueno, y contaba que su hijo estaba encargado de ir a hacer firmar a uno de ellos, de estos artistas chilenos, para que firmaran con la producción de su música por tres años. Y, ¿saben cuánto dinero le daban por tres años? Dos millones de dólares. Dos millones de dólares. Y yo dije, esto yo ya lo he escuchado antes, pero no en el mundo del arte musical. Hace un tiempo atrás, cuando fueron expulsados aquellos que querían hacer una dictadura en países como Alemania, pero que sí lo lograron en Rusia, estas dictaduras de la gente, le llaman también dictadura del proletariado, que son dictaduras. De hecho, uno ni siquiera puede salir del país. Fueron expulsados algunas de estas personas desde Europa, y ellos fomentaron una escuela, una forma de ver el arte y la belleza que se llama la Escuela de Frankfurt. Porque se juntaban en Frankfurt. Pero lo expulsaron. Y ellos fueron promoviendo la idea de que las bellas artes, el arte bello, las construcciones bien hechas, los dibujos bien hechos, la caligrafía bien hecha, la música bien hecha, era un error. Eso era de los burgueses. Acá la gente tenía que poder expresarse como quisieran, y eso era arte. ¡Guau! ¿Qué pasó con eso? Efectivamente salieron personas como Duchamp, tipo, que puso un urinario común y corriente en una exposición y dijo que es una obra de arte y el urinario lo valoraron en no sé cuántos millones de dólares. Fue otro tipo y pintó simplemente un cuadro de rojo. Rojo. Y también valoraron no sé cuántos millones de dólares. Y así insistieron con ese sistema. Por un lado, las escuelas de bellas artes fueron haciéndose más pequeñas. Y por otro lado, este falso arte no solamente impregnó el mundo del arte, sino también las escuelas, las universidades, donde le enseñan hasta el día de hoy a las personas que tan importante como dibujar bien o más importante es expresarse simplemente. Y una persona podía poner un basurero dado vuelta, un frasco de yogur, unos vidrios quebrados, unas colillas de cigarro en el suelo y esa es una obra de arte. Y van los críticos y los alaban y todo eso. Esto llegó a tal nivel que recuerdo que en una época que tengo familia que tenía que ver con los medios de comunicación, se hizo una exposición de arte en Viña del Mar y por supuesto estaban ya prácticamente solamente este nuevo arte, esta escuela de Frankfurt que también se conoce como marxismo cultural. Y tomaron a un camarógrafo de Televisión Nacional de Chile, le vendaron los ojos y le pasaron arcilla para modelar. Y el tipo hizo un mono nomás, una cosa así. Y pusieron un género hermoso así como este, lo pusieron en un podio y arriba pusieron la obra de arte. Y había una cámara ahí. Le inventaron una nacionalidad extraña así para que el tipo no tuviera que hablar. Y le preguntaban a la gente, por favor, ¿qué opina de esta obra, de este gran maestro de Bulgaria, fulano de tal? Y llegó un hombre y dijo, bueno, yo me llamo tanto tanto, soy profesor de la Universidad Católica, ¿me permite tocar su obra? Y él la tocó. Dijo, bueno, obviamente aquí estamos frente a un arte mayor, se nota que... y empezó a hablar en forma florida con respecto a lo que era una defesio. Y cada persona que llamaban, me acuerdo que llegó otro que decía, oye, yo soy fulano de tal, soy profesor, tengo taller de arte. Y todos glorificaban la obra de este tipo que era un fraude. Ahora, ¿por qué pasó eso con la pintura? Porque empezaron a darse cuenta si podían hackear el arte, si podían meterse ahí en esos mundos y hacer que la gente repita lo que otros repiten porque son autoridades. Hay un principio de autoridad que es muy raro que se ha estudiado mucho en psicología. Si la autoridad opina algo, ay, yo tengo que opinar igual porque si no voy a ser tonto. Y resulta que no es así. Muchas personas que están en lugares de autoridad no tienen nada que ver con lo verdadero. Y hoy día está pasando en todos los ámbitos del humano, desde la religión, desde la salud, lo que es súper peligroso. En fin, eso ya pasó en la escultura, pasó en en la pintura. Recuerdo que llegó una mujer, una señora que venía del exilio. Por lo tanto, hoy, como que fueran superiores culturalmente las personas que tuvieron el exilio. No sé, mi tatarabuelo fue exiliado y lo trajeron de vuelta y seguía básicamente siendo la misma persona. No le dio superioridad estar exiliado. Le dio más superioridad haber luchado por las verdaderas batallas aquí en forma noble y sin tratar de imponer dictaduras extranjeras. En fin. Bueno, llegó esta señora y en esa época le dieron como 500 mil dólares o un millón de dólares por una obra que ella hizo. Una obra plástica porque el artista había estado en no sé, en Alemania, del Este. La señora fue, contrató una pala mecánica e hizo que hicieran un hoyo en el desierto y después fue y puso alambre de púas alrededor y la gente tenía que viajar para mirar su obra de arte y estaba esta señora ahí con cara así de, cara de palo. Eso ya pasó en la escultura, en la pintura y ahora está pasando en la música. Ahora, ¿por qué están haciendo eso con el arte? Porque el arte y la belleza incide no solamente en el intelecto sino en el espíritu humano. Si ustedes hacen que la gente conviva con basura terminan viviendo como la basura. Si ustedes hacen que las personas no hablen bien o los temas que hablan sean temas de degradación o directamente de depravación hacen que la sociedad se degrade o se deprave o sean depravados. por eso se está hablando en varios círculos de una batalla cultural. Yo lo hablo de una guerra cultural porque esto no tiene fin. Es una batalla tras otra. Es una guerra cultural. Algunas personas quieren decir oye no, esto pertenece a tal sector político de la derecha o es de la izquierda renovada o del centro que son los más equilibrados y la verdad que ni uno ni el otro. Esto es algo humano. Esta es una batalla humana que se viene dando desde siempre lo que pasa es que ahora ha recrudecido al pagarle dos millones de pesos a un artista chileno para que su creación ni siquiera puedo llamar musical o artística bueno eso le genere tanto dinero estás haciendo un precedente para que todos los jóvenes de la misma generación y más pequeño y más grande quieran imitar eso. Contaba este artista chileno esta anécdota y decía que lo primero que hizo este artista cuando recibió 750 mil dólares adelantados fue comprarle una camioneta nueva a su mamá y algo para los amigos gente que vive siempre en fiestas que se compran o rienden lugares fastuosos para vivir y viven en fiestas y con eso están minando la cultura no solamente de mi país sino del mundo sabiendo que lo que genera eso no solamente es peligroso sino que no tiene vuelta atrás son generaciones que se van a perder finalmente me acordé lo que decía Marían Rojas la hija del psiquiatra Enrique Rojas cuando decía que esta es la primera generación en la historia que vemos gente que es menos inteligente que sus padres más limitado claro al ver estos ejemplos con tanto dinero la sociedad común se confunde y es que los están atacando psíquica espiritual y moralmente ¿cuál es la solución para esto? bueno les voy a voy a compartir con ustedes algo que tengo aquí escuchen escuchen por favor protectores de mundos guardianes de los buenos caminos caminos de dioses y de budas esos somos esto lo escribe un profesor de artes marciales antiguas que vienen del arte samurái que nosotros estamos para proteger esos caminos que nos llevan a la divinidad en otras épocas de oscurantismo por ejemplo cuando estaba la época oscurantista en Europa y mataban gente porque si alguien decía oye yo soñé que esta mujer es bruja y por haber soñado mataban a la bruja o la torturaban hasta que confesara tortura que no importa lo que quieran que confiese lo que lo va a confesar porque son demasiado duras para salir de ese mundo oscuro vino un renacer del arte y la belleza y se empezaron a crear por ejemplo arquitecturas cúpulas como las que hacía Miguel Ángel y Rafael y Pintura y Da Vinci y Botticelli y Luca Pacholi enseñando geometría y traduciendo los libros de los sabios antiguos como Seneca la cultura prendió como fuego en algunas personas y bastó que se encendiera bien en Florencia con Da Vinci a la cabeza para que el mundo el mundo completo llegara a una época de luz de renacer el renacer de la luz lo mismo va a pasar ahora mucha gente se va a perder porque el sistema está obrando de tal forma el mundo al revés está usando la anticultura la escuela de Frankfurt si quieren para generar gente idiota que no ve más allá de sus narices que confunde el placer con la felicidad a mí me pueden hacer cosquillas y me río pero si me hacen muchas cosquillas capaz que me muera que ya no sea grato podemos ir a una cena o pípera que se yo y comer y comer pero va a llegar un momento en que ya no más porque los sentidos cuando están gratificados no redundan en la felicidad del individuo esto lo dijo claramente en un libro Eric Fromm que se llama El arte de amar que decía que las personas que engañadas muchas veces buscan solamente el placer de los sentidos son las que primeramente caen en estados de depresión y neurosis suicidio muerte en vida yo ya sé lo que pasa con esta gente que recibe tanto poder material o que se confunde la fama con el prestigio incluso han salido estos artistas diciendo oye sí que bien tocar piano bien y todo eso pero yo tocando una pura tecla gano millones de dólares es que hay una industria musical que ya fue hackeada hace tiempo lo denunció hasta Michael Jackson que se iba a usar la industria musical para dirigir a la gente cual flautista de Hamelin que guía unas ratas hacia un abismo donde se van a morir cuál es el antídoto a todo esto cuál es la solución la solución primero es saber cómo actúa el enemigo y el antídoto es usar lo que usaron nuestros ancestros rodearnos de belleza de paz de luz hablar bien relacionarse con buenas personas cultivar virtudes y no vicios y virtudes son por ejemplo simplemente el arte de aprender ustedes quieren ser filósofos les gustaría ser filósofos filósofo alguien que ama al saber eso ¿sabían ustedes que cualquiera puede dibujar o pintar o hacer lo que quiera hacerlo bien si se lo propone? está lleno internet de de tutoriales me acuerdo que a mi hija le mostró uno de un tipo que se llamaba Tuto Martes un tipo que estaba todos los martes y enseñaba a hacer esferas de cristal pero con lápiz carbón un lápiz comunico torrente y eran técnicas nomás que había que imaginar un punto de luz por donde entraba la luz hacer el círculo hacer una sombra y uno seguía como los pasos y de repente ¡guau! esto lo hice yo después uno aplicaba lo mismo al hacer un ojo recuerdo mi amigo Hernán Baldovinos que pinta el pintor de los dioses pinta como una maestría y al hacerlo se refina a sí mismo cuando la persona practica un arte bello cuando la persona hace bien las cosas no es que haga una cosa bien allá afuera lo transforma acá adentro a él y se vuelve mejor se vuelve más templado más fuerte más bello por eso se hablaba de que las bellas artes y las artes en general liberan al individuo y los liberan de la cárcel que propone el sistema esto es desde la época de Platón Platón ya hablaba en estos temas que estábamos aquí en una cárcel y siempre hay un sistema que nos quiere oprimir y nos quiere que conozcamos nuestro verdadero potencial ahora no solamente no quieren que lo conozcamos sino que nos proponen un ser humano que disfruta de algo que no es arte no es belleza que supuestamente da un rédito da una cantidad de ganancias económicas a los artistas que promueven esa música tan grande que van a hacer que la gente lo imite y saben que va a pasar con todas esas generaciones se van a frustrar se van a perder están haciendo un suicidio social si un artista chileno de estos de moda le dan dos millones de dólares por hacer sonidos guturales y apretar una tecla de piano todo el rato así no es algo que está pasando aquí nomás está pasando en todo el mundo y detrás de esa industria musical hay humanos que son los mismos que están detrás de la industria farmacéutica bancaria educativa de los líderes políticos están detrás de todo fueron denunciados por gente como Kennedy y otros aquí no hay que dar una batalla cultural estamos en una guerra a muerte voy a repetir esto una vecina renunció a un colegio emblemático emblemático en Chile el colegio de wow super colegio uno de mis sobrinos estudió ahí pero renunció porque el nivel es tan bajo están los niños con todo el día la mitad de la sala atrás están así y fumando adentro de la sala yo fumaba fumaba en los baños un cigarro para todos pero esto no mostrando que tienen cortapluma hablando mal así porque los artistas que ganan millones de dólares hablan mal y las niñitas adelante pintándose sacándose fotos porque no les pueden pedir que guarden los teléfonos porque tentan contra sus derechos de 40 alumnos solamente le prestaban atención dos alumnos dos y no aguantó más y renunció sin saber para dónde va a ir renunció y a su hijita que estaba en otro colegio emblemático de otra parte la sacó porque no solamente era eso sino que sus profesores parece que llegaban no sé parece que nadaban mucho debajo del agua y llegaban con los ojos rojos y hablándoles de Marx Lenin y Stalin y había que apoyar al presidente esto no está pasando solamente en mi país está pasando en el mundo hay una guerra que dar como dice aquí protectores de mundos guardianes de los caminos que conducen a dioses y budas que nos conducen a nosotros nosotros a eso nosotros somos eso esa es la guerra que tenemos que dar eso queridos amigos y amigas esta guerra está desde siempre en el planeta en la cultura china en todos lados siempre estaba ahí nos tocó vivir esto lo vamos a vivir vamos a luchar y vamos a vencer eso bien será hasta mañana ah subí una batería de kit de cosas los que quieran ver qué armas pueden usar hice una especie de kit para esta guerra como una guerra cultural claro no nos vamos a poner a construir catedrales góticas allá afuera pero si pudiéramos construir una catedral gótica adentro les gustaría bueno parece que se puede porque todos los antiguos dijeron eso cada uno de nosotros es un templo donde mora la divinidad eso queridos amigos y amigas los que quieran participar me pueden escribir a freiderramon arroba gmail punto com será hasta mañana chao